Bueno chicos, pues os voy a enseñar dónde se puede conseguir una llave de espada pétrea en este cofre de aquí que yo acabo de recoger. La ubicación es, para que os hagáis una idea, aquí. Simplemente buscad un lugar así con el tejado hundido y utilizando al caballo saltáis dos veces y alcanzáis el cofre. Ahí la tenéis, llave de espada pétrea. Eso sí, acordáis que solo tiene un uso. Gracias por ver el video.